Mi amor entero es de mi novia Pupotito Sus piernas son como un par de carrillitos Es tan cerrada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pupotito no eres un primo Pero vayas que da pavo A mi Pupotito todo el tiempo Cuando hay aire fuerte ya parece volar A mi su universo nunca va a llegar Pupotito te voy a cansar Y ayer en adelante la voy a alimentar Pupotito no eres un primo Pero vayas que da pavo A mi Pupotito todo el tiempo y mi amor ¡Pupotito! 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 Pupotito! ¡Pupotito! Pupotito! ¡Pupotito! Pupotito te voy a cantar A mi Pupotito! ¡Pupotito! Gracias.